Hola queridos amigos de Encrepunto. Amigos, desde la reelección del presidente Luis Sabinader, uno de los temas recurrentes en el país es la aparentemente inevitable próxima reforma tributaria. En este momento hay mucho miedo entre la población de que esta se convierta en una reforma fiscal que lesione las economías de la mayoría y principalmente de la clase media que es el motor de desarrollo de un país. Desde hace unos años se ha hablado de la necesidad de esta reforma. Incluso en este mismo programa se ha analizado el tema señalando de que debe realizarse en base a un diagnóstico claro y a unas proyecciones para el desarrollo bajando algunos impuestos y ajustando y subiendo otros. Los economistas y el gobierno han dicho que el gasto público actual anda alrededor de un 20% del PIB, del Producto Interno Bruto, y que después de la pandemia estuvo en un 22, o sea que ha bajado algo por todas las ayudas que tuvo que dar el gobierno. Y si vemos entonces las entradas del gobierno que equivalen a un 15% del PIB, o sea que si el gobierno gasta un 20 y le entra un 15, hay un déficit de un 5%, calculado sí en base al PIB, que es el valor pues de todo lo que se produce en nuestro país en un periodo de un año. Yo siempre he criticado, no que se use este, que la cifra de los cobros de los impuestos se midan en base al PIB, y no en cuánto se recauda el Estado, porque sería más fácil de entender para los ciudadanos, pero sabemos que esta es la medida que se utiliza generalmente en los distintos países. Entonces aquí viene la pregunta, amigos, ¿cuánto pretende recaudar el Estado con las reformas y cómo hacerlo? En los últimos días he leído muchos artículos de esto, voy a mencionar por ejemplo el de Majin Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, y el de el ingeniero Guillermo Cadarán, exgobernador del Banco Central. El primero llama la atención sobre cuál es el tamaño del Estado que queremos, y el ingeniero Carán advierte que una reforma fiscal no se debe ni politizar, ni resistir, ni desbocar, y que necesitamos un pacto fiscal que incluya una reforma en el sistema tributario para garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del país con equilibrio, señores. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a una persona que hace mucho tiempo está trabajando en esto, y es el economista Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Vamos a darle la bienvenida y con él vamos a analizar este tema. Antonio Siriaco Cruz, yo creo que tú eres de las personas que más ha trabajado en lo que es una reforma fiscal, porque tenemos, como ¿cuántos años tenemos hablando de esto? Bueno, déjame decirte que desde el 2012, 2013, que se hizo más que una reforma fiscal, una reforma tributaria, y que a partir, recuerda, de la ley 1-12, la ley de estrategias nacionales de desarrollo, en su artículo 36, da el mandato de realizar una reforma fiscal que en ese momento tenía que entrar en vigencia en el año 2015. Sin embargo, no se hizo la reforma fiscal tal y como manda esa estrategia nacional de desarrollo y se hizo básicamente una reforma tributaria, que son reformas parciales. Vamos a comenzar por ahí. Se habla mucho de la diferencia de una reforma tributaria y una fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente que la reforma fiscal no solamente tú te concentra en los ingresos que tú vas a recaudar como Estado, sino también está el otro lado de la moneda, es que cómo tú ese dinero lo vas a utilizar, lo vas a gastar, si el gasto es un gasto de calidad, si todo el tema de la realización del gasto a través de instituciones es eficiente porque puede hacer que el Estado esté muy, como dicen, hipertrofiado, un Estado gigantesco. Entonces tú tienes que ver ambos lados de la moneda, no solamente como recaudo, sino también como gasto y qué tipo de instituciones van a realizar ese gasto, si son instituciones que son óptimas, que son, si son instituciones que realmente es la dimensión que se requiere. Todo eso, entonces, hay un componente de ingreso y hay un componente de gasto. Si es reforma fiscal, tú te quedas tributaria en el componente del ingreso. Si es una reforma fiscal, ambos componentes, tú tienes que revisarlo y básicamente ya tener una visión mucho más holística y eso es lo que se trata. Y eso es de lo que se trata. ¿Eso implicaría la famosa ley de responsabilidad fiscal? Bueno, en muchos países plantean una ley de responsabilidad fiscal que le ponga cierto freno al tope de la deuda, al tope del gasto corriente. En otros países, por ejemplo, han utilizado el concepto de reglas fiscales, reglas estructurales, que dicen, mira, durante los periodos de crecimiento, como las recaudaciones crecen, tú le pones un techo al gasto corriente y cuando hay situaciones, por ejemplo, como pasó en la pandemia, que hay una desaceleración de la economía, tú le pones un piso al gasto corriente porque muchas veces hay situaciones que tú no la controlas, que surgen y tú tienes entonces que gastar. Ahora, eso es lo que se le llama una regla estructural, de tal manera que cuando tú, a lo largo del ciclo de la economía, el ciclo de la economía son momentos de auge y momentos de desaceleración. Eso es lo equivalente a las vacas flacas y las vacas gordas en la vida. Exactamente. Entonces, tú dices, eso es un concepto ese que tú has puesto, mira, perfecto. Desde lo más antiguo. ¿Por qué? Porque al final, tú, cuando el faraón tuvo el sueño y le pide obviamente a José que le describa básicamente ese sueño, le dice, mira, van a haber siete años de vacas gordas y de vacas flacas. ¿Y qué es lo que le planteó José? No, tú tienes que, en los tiempos de vacas gordas, tú guardas y en los tiempos de vacas flacas, entonces la cosecha, tú la sacas y al final que va a tener un equilibrio. Y eso es lo que se busca, que en ese proceso a lo largo, tú tengas un equilibrio. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que ponerlo en este proceso de reforma fiscal. Y otro elemento que tú mencionaste, Mónica, es el tema del endeudamiento. También hay reglas especiales en el sentido de que tú le pones un freno al endeudamiento y solamente realices el endeudamiento si ese dinero que tú vas a tomar prestado se dedica al gasto de capital o a la inversión pública. Que no ha habido dinero en los últimos años para el gasto de capital. Exactamente, porque una parte importante de esos recursos que se iban a dedicar al gasto de capital se dedica al pago de interés de la deuda. Claro, claro. Entonces, esos son los elementos que tienen que estar sobre la mesa y son las premisas por las cuales tú tienes que partir para hacer una reforma fiscal integral. Que sea una reforma, Mónica, que sea de largo alcance y que simplifique todo el sistema tributario en la República Dominicana. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si tú haces una reforma de largo alcance, eso te va a permitir en los próximos 10 años o 15 años no hacer reforma. Pero si de lo contrario no hace la reforma, obviamente que se requiere, que requiere este tipo de economía, va a estar constantemente cada cuatro años con ese temor de hacer reforma que no alcanza el dinero. Y la desestabilización que eso trae, porque es obvio que eso trae para los inversionistas extranjeros y nosotros. Y déjame decirte lo siguiente, tú que has mencionado el tema de los inversionistas, porque los inversionistas cuando ven que tú haces una reforma de largo alcance, que esas reformas... Proyectan. Y no solamente hay que incorporar reglas fiscales para tú contener gran parte del gasto improductivo, porque de eso se trata, entonces tú mejoras el grado de inversión. Ah, eso es otra cosa. Eso significa... Que nosotros necesitamos mejorar ese grado de inversión. Claro, no tenemos grado de inversión. Y nos falta poquito, pero... Y nos falta poco, y entonces cuando tú tienes eso, te mejora... Nosotros tenemos BBB menos. Menos, pero no es grado de inversión. No es grado de inversión. Entonces, cuando tú tienes grado de inversión, te mejora el nivel de la inversión extranjera, porque hay muchos países... No es grado de interés también, es menor. Y te reduce el costo de la deuda. Pero tú sabes que hay países y hay empresas que tienen en su gobernanza, vamos a decir, para fines de transferir recursos para inversión, dicen, mira, solamente vamos a invertir en aquellos países que hay grado de inversión. Entonces, en la República Dominicana, que hay un clima político, de tranquilidad, que hay una especie de tranquilidad macroeconómica, pero no tenemos grado de inversión. Y eso ha limitado una parte importante del flujo de inversión hacia la... ¿Cómo haría uno si fuera el que fuera a invertir? Uno busca seguridad. Porque generalmente los accionistas de una empresa establecen reglas. Y reglas para que su dinero, obviamente, sea invertido y recuperarlo. Ese grado de inversión, entonces, directamente proporcional a lo que es la seguridad para ese pago de, para todo. Pero, ¿por qué tú crees que esa reforma fiscal va a influir en que tengamos ese grado de inversión? Porque las reglas van a estar más claras y vamos a poder pagar más fácil nuestras deudas, obviamente. Además, que tú vas a darle un rango de ley e incluso de cierto nivel de respeto a determinadas, vamos a decir, reglas especiales. Y, entonces, en ese sentido, eso es una señal que tú le estás enviando a la comunidad que invierte en la República Dominicana. La República Dominicana, además, es un tema importante. Esas reglas, básicamente, que tú le puedas poner cierto nivel de control al gasto improductivo y que se cumplan y, además, que tú generes un proceso de sostenibilidad en el tiempo del pago de la deuda y de sus intereses. Entonces, eso le da seguridad y certeza. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú analizas el último informe, quizá mucha gente no lo ha hecho, pero el último informe de esta calificadora de riesgo, Fitch, Argentina. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, de un ajuste fuerte en Argentina, de prácticamente una caída en los niveles de producción en ese país, incluso Fitch utiliza una expresión que llama la atención, que dice, bueno, la economía argentina puede ser un desastre. Incluso aleja. A pesar de todo eso, lo aleja. ¿Por qué? Porque todavía hay una situación ahí que no está clara. Incluso hay un tema hasta político, porque el presidente argentino no tiene un dominio del Congreso y no hay ninguna posibilidad de que leyes puedan pasar. Y que le va a ser muy difícil. Y le va a ser muy difícil. Entonces, en el caso de la República Dominicana, al revés, las condiciones económicas están dadas para hacer una reforma, incluso de, como he dicho, integral y de largo alcance, pero también están dadas las condiciones políticas, porque el partido básicamente... Tiene mucha aceptación y ha ganado casi todo. No, no, tiene todos los poderes del Estado. Déjame yo traducir un poquito eso que tú dijiste en un lenguaje bien llano. Eso de que se tome prestado para cuestiones improductivas quiere decir que se toma prestado para pagar sueldo, para gasto corriente, y no para gastos de inversión, que son los que nos van a posicionar como país, que una presa, que una carretera, todo lo que se le llama gasto de capital. No, es que te mejora la productividad de la economía y te mejora la eficiencia de la economía. Porque tú puedes decir, mira, por ejemplo, no es lo mismo tú quizá nombrar un grupo de compañeritos, que tú decir, déjame hacer o pavimentar las calles, por ejemplo, de los barrios populares. Que la gente va a poder salir a trabajar más rápido o hacer un transporte colectivo. Un transporte colectivo más rápido. El manzanillo, una presa. Todo eso mejora la productividad de la gente y la calidad de vida de la gente. Entonces, todo eso, generalmente, las calificadoras de riesgo, que son las que en cierta manera te ponen una nota, toman nota y se lo envían entonces a los inversionistas que quieren invertir en la República Dominicana. Porque, ¿qué hace un inversionista extranjero? Dice, yo quiero saber cómo va la economía dominicana y cuál es su perspectiva. Entonces, acuden a esos tipos de calificadoras. Entonces, esas calificadoras que tienen su gente aquí, tienen sus informes, mira, el comportamiento ese está en el corto, mediano, plazo. Entonces, ya le dan una buena calificación a la República Dominicana. Hay un grado de inversión. Ahí se puede hacer una inversión. Y eso se refleja en más trabajo. En más trabajo. Ok, pero vámonos ahora a la parte que nos preocupa, siriaco. Esta reforma fiscal, que va primero, dos cosas. Primero, el presidente ha hablado de la necesidad de inversión, pero no inversión pública, de carreteras, infraestructura. Ha hablado de inversión en salud, que es importante. Que la consumen mucho los haitianos también. Se va a una gran parte. En educación, que hay un presupuesto de un 4% del PIB, que es enorme. De hecho, entre educación y pago de la deuda, se va a la mitad de lo que se recauda. Claro, claro. Entonces, educación, salud, el presidente, la seguridad que es fundamental, el transporte. Yo lo que digo es, si se hace la reforma fiscal y se invierte, esto también es gasto corriente. Claro, claro. Entonces, vamos a estar en lo mismo. Entonces, vámonos a lo otro. Vamos a lo otro. Hace dos años, en la factura, y vamos a hablar de la clase media, que ha crecido tremendamente en nuestro país, y que mucho de esta clase media. Y aquí también ha crecido mucho. Sí, por eso. Aquí ha crecido muchísimo. Claro, claro. Gracias a Dios, porque es la fuerza de choque. Claro. Pero, y que hay muchas. En la clase media, tienen muchos niveles. Claro. Pero, a la clase media, le subió el recibo de la luz hace dos años al triple. Sin embargo, el déficit del sector eléctrico, yo no veo que ha mejorado. Yo veo el mismo déficit del sector eléctrico, que va entre 1.200 millones anuales a 1.800 millones anuales. O sea, que estamos hablando de un punto y pico, 1.5 de ese déficit. Claro, del déficit, así mismo. Entonces, yo lo que digo, que estamos pagando tres veces más de luz, y el sector eléctrico sigue igual de mal, parece que por las pérdidas y el mal manejo. Y yo lo que digo es, entonces, también hay que ver, si eso es 1.5 del déficit, que son entre 3 y 5, que se quiere recaudar, ya ahí tenemos 1.5, pero entonces nos van a poner otra vez a pagar el triple de luz, o los informales se van a formalizar, porque que pongan los contadores, o qué sé. Sí, se ha prepagado. Mira, tú has tocado muchos temas, Mónica, que yo creo que deben estar en la mesa en una reforma fiscal. Por ejemplo, en la propuesta que nosotros estamos elaborando en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la UAS, nosotros ponemos dos temas importantes que afectan las finanzas públicas, que es el tema del déficit cuasifiscal del Banco Central, y obviamente las transferencias del subsidio a la Corporación Dominicana de Electricidad, o a las sedes, vamos a decir, o al sector eléctrico. Mira, y estos dos elementos. ¿Cuántos suman los dos? En el caso del déficit del Banco Central, generalmente el déficit, cuando uno lo ve en los datos del banco, es 1.1 billones, billones. Es decir, que si es 1, para que la gente entienda, 1, y yo multiplico por 10 elevado a 12, es 1 con 12, 0. Wow. ¿Y cuánto es eso del PIB? Entonces, eso... O sea, ¿cuánto representa? Porque no es cuánto es, cuánto representa. Pero el Estado le debe, lo que le debe el Estado Dominicano, porque eso, tú sabes que a partir de la ley de recapitalización del Banco Central, el Estado tiene que ir pasando un porcentaje del PIB... Pero no se lo está pasando. Pero no se lo está, y se está acumulando. Generalmente los consignan el presupuesto, que debe ser alrededor del 0.5% del PIB, de transferencia, pero no lo hace. ¿Y qué hace el banco? Bueno, el banco dice en su Estado financiero, dice cuando pone otros activos, dice deuda por cobrar del Estado. Son 636 mil millones de pesos. Bien. ¿Qué impacto eso tiene? Supongamos que, como se ha hecho en otros países, que es lo más natural, eso hay que pasarlo a Hacienda. Y entonces eso libera al Banco Central y le permite al Banco Central hacer una política monetaria más que induzca a una menor tasa de interés. Porque tradicionalmente la tasa de interés en la República Dominicana, por esa deuda, ¿qué tiene que hacer el banco para financiar esa deuda? Emitir certificado, lo emite a tasas atractivas, con tasa alta. 12%. Los tíneros compran las AFP, las sectores financieros. Pero si esa deuda no estuviese en el Banco Central, entonces la tasa de interés fuera más baja. ¿Y a quién va a beneficiar eso? ¿A la clase media? Ok, perfecto. Ahí voy, pero déjame terminar esta partecita. Porque la clase media, como uno la define, es una clase que consume y además que usa mucho el financiamiento. ¿Quiénes son los que compran vehículos en la feria, en la clase media? ¿Quiénes son los que compran viviendas y van al banco a tomar prestado? La clase media. Si tú le disminuyes la tasa de interés, ya tú estás beneficiando a la clase media. Vamos con el sector eléctrico. Sector eléctrico. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo manejaría Hacienda eso entonces? No, no, como maneja su deuda. Simplemente, ¿qué pasa? A deuda pública. Pero también pone el mismo tipo de interés porque Hacienda tiene muchos bonos. No, lo que pasa es que emite bonos a más largo plazo. A más largo plazo, claro. Eso te amortigua el pago, ¿entiendes? Porque los certificados del banco son a corto plazo. Son de un año, en muchos casos, y lo van renovando. Ya, ya, es el plazo. Y el plazo ya, hay una economía de escala, evidentemente. Entonces, eso le permite claramente amortiguar gran parte de esa deuda. Entonces, vamos con el tema del déficit eléctrico. ¿Tú sabes cuánto está consignado en el presupuesto que este año el gobierno le puede transferir al sector eléctrico? 86 mil millones de pesos. Y el año pasado creo que fueron 68 mil. Sí. Eso es mucha plata. Demasiado. Entonces, ahí hay un tema de gestión. Nosotros, incluso, en la propuesta de nosotros, una propuesta que se está trabajando con el Instituto de Energía de la UASA, que han hecho un diagnóstico y hay una propuesta. Que son muy buenos. Y ahí, en una primera parte, se propone, porque hay un tema de gestión de las sedes, en términos de las cobranzas, de lo que se factura y de lo que se cobra. Entonces, ahí debe haber, y eso ya se ha planteado, y tú mismo te adelantaste, cómo se comienza a poner de esos medidores prepagados para que todo el mundo vaya pagando. Es un mecanismo de tú ir, básicamente, mejorando los sistemas de cobranza, porque una parte de las deudas que tiene la sede es con los generadores. Y entonces, eso se va acumulando. Y se acumula porque no tienen una capacidad de gestionar todo el tema de las cobranzas. Entonces, eso hay que atacarlo. O sea, que eso está acumulado ahora mismo. Claro, claro, claro. Hay deudas acumuladas. Bueno, tú mencionaste algo también importante, que el presidente de la República, creo, en una de esas semanales, mencionó, dijo, bueno, nosotros necesitamos una reforma fiscal para mejorar la atención primaria. Sí. Que es el componente de salud de la Ley de Seguridad Social. Ahora, si tú te pones a observar cuánto tú requieres para la atención primaria, más de 20.000 millones. ¿Tienen los recursos del Estado? No lo tienen. El presidente también dijo, ah, pero nosotros necesitamos una reforma fiscal para disminuir el número de pobres absolutos en la República Dominicana. ¿Tú sabes cuánto es el número de pobres absolutos? 2.3 millones de personas. Entonces, el cálculo que nosotros hemos hecho es que para tú, a esos 2.3 millones de personas, llevarlo a que tengan mínimamente y estén por encima de una línea de pobreza, de un monto que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo ha estimado. ¿Cuánto es? En 7.080 pesos y tú puedes indexarlo siempre y actualizarlo con el tema de la inflación. Tú necesitas más de 18.000 millones de pesos. Sí. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Que la reforma fiscal es la madre de las reformas. Porque si tú quieres echar hacia adelante una reforma, en este caso, sobre la seguridad social y su componente de salud, tú tienes que tener plata. O si tú quieres completar todo el sistema de la República Dominicana en el componente, creo que contributivo y subsidiado, que creo que hay uno que no está funcionando, tú tienes que poner plata sobre esa parte. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en esa reforma fiscal. La reforma fiscal tiene mecanismos. Yo creo que si se hace una buena reforma fiscal, necesariamente no tiene por qué afectar a los más pobres, necesariamente no tiene por qué afectar a los niveles de clase media si se hace bien, si se hace bien enfocada. Y si no tiene la visión fiscalita del gobierno, yo creo que el gobierno puede tener un componente progresivo para los grandes contribuyentes. Por ejemplo, nosotros pensamos, y es la propuesta de nosotros, de que el impuesto sobre la renta no se aplique sobre la renta neta, sino sobre la renta bruta. Tú puedes decir, bueno, tradicionalmente, aquí, si tú ganas 100 como empresa, como empresa, como persona jurídica, o mil, por ejemplo, y tú gastas 500, tú vas a tener como resultado cuánto, 500. Y sobre esos 500 que tú vas a pagar. Y se le paga el 27%. Y entonces, ¿cómo tú propones? Que sea sobre los mil. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucho problema de fraude, porque es el impuesto donde más fraude hay. O evasión, vamos a decir. Entonces, tú dices, bueno, yo no tengo garantía de que esos 500 que tú me estás reportando de gastos sean. Son de gastos de verdad. De verdad. A lo mejor pueden ser 200, pero tú me estás reportando 500. Entonces, yo no tengo capacidad como DGI para yo controlar eso, porque muchas veces esos grandes contribuyentes tienen expertos y tienen una contabilidad evidentemente complicada. Y hacen uso mucho de la contabilidad creativa. Entonces, tú dices, bueno, yo te voy a cobrar impuestos, no sobre los 500, sino sobre los mil. Y te voy a bajar, obviamente. Ahora, claro, porque si tú le aplicas el 27%, lo que va a hacer es que la vas a quebrar. Claro. Entonces, tú dices, yo te lo voy a bajar, pero ya tú tienes la garantía. De que está pagando. De que está pagando. Y que esa evasión se va a reducir. Y tú estás haciendo... ¿Y cuál sería ese porcentaje que sería? Bueno, ese porcentaje tú puedes decir, bueno, puede ser un 10, puede ser un 8. Eso se calcula. Eso se calcula. Eso se calcula. Eso se calcula porque... Y es muy fácil el cálculo. Sobre lo que te entra, sobre lo que te produce. Entonces, si tú, como Estado, recibes un monto sobre la base de la renta neta con un 27, tú tienes que asumir, mantener ese nivel de recaudación y tú le aplicas una tasa X a los mil. O sea, la propuesta es que se mantenga el mismo nivel, que se mantenga el mismo gravamen, pero que sea cierto. Pero que sea cierto. Pero que sea cierto. Y entonces ahí no estaría mal. No, ahí tú estarías incluso disminuyendo hasta costa de transacción. Sí. De vigilancia, costas administrativas. Y eso hace que en esos niveles donde hay un nivel alto de evasión, tú los reeduzcas. No, y donde hay mucho dinero. Y hay mucho dinero. Porque no estamos hablando de los que ganan 3 millones de pesos al año, ni 5 ni 10. Entonces, vamos ahora para el gran grueso del tejido empresarial, que son los micros, los pequeños y algunos medianos, medianos pequeños también. Sí. Nosotros proponemos que el régimen simplificado de tributación que está vigente. PST, que ahora le cambiaron el nombre. El RST. El RST. El RST. El RST, antes era el PST, después el RST a partir del 2012. Y nosotros decimos, mira, vamos a simplificar esto. Sí, porque no es tan fácil. No, porque aún así, si tú tienes un salón de belleza o un colmado, por ejemplo, y tú te acoges al RST, tú dices, bueno, tú vas a pagar, como los colmados tienen inventario y esas cosas, y ahí hay un monto que tú puedes cuantificar. Entonces, tú dices, tú te vas a acoger al régimen simplificado de tributación por el lado de las compras. Como hay un componente de inventario, es un componente que es parte, obviamente, de un proceso de inversión. Ahora, si tú tienes un salón de belleza, te conviene más por el sistema de las ventas, porque tú no tienes un inventario. Son negocios básicamente de rotación. Entonces, ¿qué ocurre? Que son impuestos. Ahí tienes que pagar una serie de impuestos y tienes que hacer una declaración. Y luego, por otra parte, tienes que pagar la TCS y por otra parte tienes que pagar Infotec, una serie de descuentos que se le hacen. Entonces, dices, espérate, cuando tú le planteas eso a un, por poner un ejemplo, a una chica que tiene un salón, y dice, oye, entonces, es complicado. Entonces, ella dice, no, 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 es que eso se me hace muy difícil. Además, tengo que pagar a una persona. Sí, obligado. Entonces, tú estás empujando a esa persona. A la informalidad. A la informalidad. Sí. Tú le dices, no, vamos a aliviarte la vida. Hazme un pago. Yo te voy a arreglar, te voy a acomodar. Tú le dices, va a pagar en función, no sé, de lo que tú puedas vender. Tú le haces una estimación de sus ventas. Y va a pagar un monto. Entonces, un monto fijo. O ese monto, tú puedes pagarlo mensual o semestral o trimestral. Y ahí tú vas a pagar todos los pagos que generalmente te exige la ley. O sea, siriaco, sería más o menos calcular cuánto ese negocio o esos tipos de negocio van a pagar si lo hicieran de la manera que está ahora. Que está ahora. Y hacerle un pago mínimo y que sea mucho menor para que se formalicen. Vámonos a la pausa. Claro, claro. Para entender mejor que es muy importante. Volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Y ya está. Antonio Siriaco Cruz nos acompaña en este programa y hablamos de la posible y parece inminente reforma fiscal que se avecina para la República Dominicana y estamos viendo pues cómo resulta mejor para todos porque la idea es que esta reforma nos sirva para fortalecer al país. Antonio Siriaco plantea un pago único para los comercios más pequeños, para los microempresarios. Siriaco, la informalidad en nuestro país es más del 50%. Entonces, si lo que se paga con ese 40 y pico por ciento es un, hablamos del 15% del Producto Interno Bruto, si todo el mundo pagara ya tuviera todo resuelto. No, no, tú sabes que estos son procesos que, Mónica, que no son inmediatos, que también esto debe ir acompañado y es un elemento importante de dos cosas que nosotros proponemos. Tenemos de un proceso de agnistía fiscal. Tú tienes que generar un proceso de incentivo. Sí, para que la gente se instiga. Para que la gente se... ¿Verdad? La gente diga, mira, no va a haber ningún problema, incorpórate. y además debe de ir acompañado de un proceso de una educación tributaria, de información que la gente comience a conocer. Entonces, este proceso es un monotributo. Y el monotributo, cuando tú analizas incluso los estudios que hace el CIAT, que es el Centro Internacional de Administración Tributaria, o hace, por ejemplo, la OIT sobre temas de informalidad, que dice que en los países donde hay monotributos, la tasa de informalidad es más baja. Por ejemplo, el caso de Uruguay. Tú puedes decir, mira, Uruguay es un país con una tradición, pero en todos los países hay gente que vive y está al margen de esto, porque es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención cómo con el tema del monotributo, por ejemplo, la tasa de informalidad, en Uruguay venía disminuyendo. A partir del monotributo. Y está en estos momentos por debajo del 30%. Pero en países... ¿Y de cuánto venía? No, venía de prácticamente casi un 30 y pico largo. Entonces, ¿qué ocurre en países como Argentina, por ejemplo? Y tú lo puedes, como dicen, buscar en Google. Dicen, ¿cuáles países tienen la menor tasa de informalidad? Y aparece Argentina. ¡Guau! ¿Verdad? Sí, Argentina. Entonces, bueno, cuando tú analizas, Argentina existe el monotributo. Ellos le llaman el monotributo, hay un componente del monotributo, que es el monotributo social, que es donde incorporan todos los pagos, básicamente de la TSS, seguridad social, ese tipo de cosas. Habría que ver cómo se reparten. Claro, entonces, pero lo interesante es que es un monto fijo que tú estás pagando. Y lo interesante es... Y que no tienes que tener un contable. Y además no tienes que hacer una declaración. Eso es un elemento, tú busca un mecanismo, la DEJ busca un mecanismo de registro y sencillamente déjame decirte, creo que aquí ya se están haciendo, y eso me satisfizo mucho porque en una actividad que hicimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una actividad precisamente de MIPIMES, nosotros invitamos a CODOPIMES. Invitamos a Luis Miura, que dirige CODOPIMES, y fue, creo que otro miembro de CODOPIMES, hizo una presentación y habló de... que ellos están en un proceso de plan piloto del monotributo. No me digas, ¿verdad? Y lo están haciendo con la asociación, creo que, de bancos de la República Dominicana, porque están tratando de articular un proceso de pago único mediante los bancos como un mecanismo también de incorporar a muchas MIPIMES un proceso de bancarización. ¿Eso lo pueden hacer ellos, con MIPIMES? Sí, parece que es un plan piloto, es un plan piloto. Muy interesante. No sé si también está participando la DEJ, pero ellos me habían informado. Y me satisfizo mucho eso porque, déjame decirte que eso es un tema, porque uno de los problemas que tienen estas sociedades así tan marcadas como elementos de vulnerabilidad, desigualdad, es que la informalidad es una expresión de los procesos de marginalización de gente que ha venido del campo a la ciudad, de la zona rural a la zona urbana. Y entonces ha generado todo un cordón alrededor de las grandes ciudades de una forma arrabalizada de urbanizaciones en zonas muy vulnerables, alrededor de cañadas y todo eso. Entonces, para sobrevivir, ¿qué han puesto? Pequeños negocios. Sí, claro. Y otros han podido salir a flote, ¿tú entiendes? Y han sido incluso... No, y han progresado. Y han progresado, ¿no? Sí. Ponen cafeterías. Claro. Ponen incluso algunos puestos de ventas de, no sé, de repuesto, de jugo. De jugo. Aquí hay mucha movilidad social. Entonces, todo eso hay que ir... Sí, pero a esos pequeños empresarios, si se les pusiera el régimen fiscal de ahora, quebrarían inmediatamente. Ahora, el monotributo sí podría ser. Pero el monotributo sí podría ser. Exacto. Y tú le dices, hasta un monto que puedan pagar. Claro, claro. Y todo eso... Y lo va educando. Y lo va educando. Y a medida de que va progresando, puede ir parando más. Y tú puedes hacer programas incluso de incentivo, de financiamiento, concomitantemente a esos grupos. Porque al Estado como socio le interesa que esas empresas no quiebren. No quiebren. Las empresas, la cantidad de empresas que quiebran después del primer año, son la mayoría. Son la mayoría. Son la mayoría. Entonces, tú le das, a partir de ahí, todos esos programas que tiene el gobierno de financiamiento, PROMIPIME, microfinanzas, los programas incluso que tiene, y las carteras que tiene abiertas el Banco de Reserva, los bancos privados. Hay muchos programas buenos ahora mismo para las pymes. Incluso programas de microfinanzas dirigidos a las mujeres. Todo eso, tú lo fomentas y genera toda una dinámica en términos de una actividad económica. Porque déjame decirte lo siguiente, Mónica. El Estado dominicano, ¿cuánto gasta el gasto público? 19%, 20%. Pero el 80% ¿qué? El sector privado. Ah, claro. Entonces, lo que mueve realmente la economía es el sector privado. ¿Y qué tú crees de la privatización de las sedes? En el caso de las sedes, yo creo que ya es un tema, vamos a decir, más complejo. Nosotros, incluso, en algunos debates, hemos planteado que, sí, tú puedes vender las sedes a los mismos generadores, que sean ellos que puedan también, y no solamente generar, sino también cobrar. Sí. Porque. Eso sería lo mejor. Porque tú tienes ahora. Claro. Una, una, por ejemplo, el que, el que vende. Pero van a querer, porque va muy cómodo. No, 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 pero eso podría ser más eficiente. Mucho más eficiente, obviamente. Porque si tú tienes un negocio donde esté integrado, lo que tú produces y también lo que tú vendes, a ti te va a interesar que se venda eso que tú estás produciendo. Sí, claro, claro, obviamente. Pero, de repente, si tú le vendes a un negocio y donde tú no tienes ningún tipo de control sobre la gestión de cómo eso se va a vender, tú dices, bueno, tú lo que me tienes que pagar es mi dinero. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo la sede ahora, los generadores? Ellos le pasan la producción y le dicen, bueno, está bien, pero me tienes que pagar. Pero no hay un esfuerzo, obviamente, en ese sentido. Es verdad, es verdad. O sea, cambiando un poco el tema. O sea, eso es integrar de manera vertical el proceso. Yo lo vería bien que ellos, porque ahora mismo y las pérdidas. Eso puede ser una solución. Y las pérdidas tratarían de. Sí, porque hay pérdidas que son evidentemente. Son fuertes. Que no son, pérdidas no técnicas. Hay pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Hay de los dos en cantidad. Y rondan un 32%. Creo que son las pérdidas. Sí, creo que aumentando. Claro. Siriaco, hay muchos temas espinosos en esto de las reformas. Por ejemplo, el sector privado y los empresarios se quejan de, por ejemplo, de la cesantía y todos los pagos que hay que hacerle a los trabajadores. Entonces, ya existiendo las pensiones que, aunque yo creo que hay mucho que reformar en el sistema de pensiones, porque de hecho hay pensiones que tú ni siquiera vas a ver y te vas a morir. O sea, eso es un tremendo abuso. Pero existe. Pero el empresario tiene que pagarlo. No, no. Y déjame decirte, las reformas están vinculadas. Por ejemplo, cuando tú hablas de la cesantía, estamos hablando de que hay pendiente una reforma laboral. Sí. Por eso, pero se va a entrelazar con la reforma fiscal. Bueno, tiene que... Pero políticamente es un costo alto porque los empleados no quieren... Claro, que no serían retroactivos. No, pero yo creo que, fíjate, si tú analizas y has observado cuál es el cronograma de las reformas, el presidente de la República habló en el primer momento de la reforma constitucional. Sí. Puede ser una reforma... Que yo no lo veo mal porque se han quejado algunos periodistas de que eso no es lo importante, de que ya eso, que eso está blindado con el nunca jamás, que el Ministerio Público, si ya ha sido independiente, ¿por qué tiene que haber una ley? Yo sí creo que tiene que haberla. Pero, obviamente, yo no sé qué tan independiente es el Ministerio Público. Precisamente por eso. Porque lo que se busca, pienso yo, es que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Por supuesto. O sea, y que tú no puedas nombrar ahí a alguien, una persona que tenga un perfil partidario. De eso se trata. De eso está claro. Pero lo quieren distorsionar. Y eso, claro. Pero yo creo que la reforma constitucional, quizás con todo ese poder que tiene el partido de gobierno, la puede pasar rápido solamente con esos dos temas. ¿Verdad? No más de ahí. Porque eso, básicamente, es lo que se ha mencionado. Sí. Luego se ha hablado de la reforma fiscal. Sí. Pero posteriormente de la reforma fiscal viene, debe venir la reforma laboral. Ah, sí. Y luego la reforma, en este caso, a la ley de la seguridad social. ¿Por qué? Que es muy importante. Porque están vinculadas. Sí. Por ejemplo, el tema de la cesantía es un tema que tiene un impacto precisamente en las empresas. En el cash flow de las empresas. Pero es que yo creo que eso hay que tratarlo al uníso. Claro. En el cash flow de las empresas, en su flujo de caja. Y eso, claramente, también, eso hay que tratarlo. Porque el tema impositivo, con el tema de la cesantía, con el tema, incluso, de la seguridad social. Y una pregunta, Siriano. Se habla también, y que va muy relacionado con esto que estás hablando, se habla también de un aumento de sueldos. Pero entonces, ¿eso no va a crear una inflación en espiral tremenda en el país? Y todo va a subir. Porque también se habla, y yo lo veo lógico, de quitarle hasta cierto tope el subsidio a los combustibles. Entonces, ¿va a haber una inflación tremenda? No, porque la inflación, si tú la entiendes por el concepto de inflación, que es un crecimiento sostenido de los precios. Lo que sí puede haber es un incremento en el nivel de precios. O sea, que no va a continuar, pero va a subir todo. Va a subir, entonces, en ese caso, tú puedes tener un elemento compensatorio. Entonces, los empresarios van a subir también los otros precios. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí también tú tienes que ver otros impuestos que son indirectos. Por ejemplo, nosotros planteamos que el ITEBI es el impuesto más regresivo que tiene el sistema y la tasa es una de las más altas que tiene el sistema. Entonces, un 18 debe ser bajado. Nosotros proponemos un 14. Puede ser incluso, otro propone un 12. Otro propone un 10 y que se generalice. Se amplíe la base. Ahora, ¿qué nosotros estamos proponiendo? En ese aspecto, que se baje de un 18 a un 14, pero sin tocar las exenciones del ITEBI en los alimentos, en los medicamentos y en la educación. Sí, es fundamental. Totalmente de acuerdo. Porque nosotros no podemos... ¿Grabar la educación en un país que es lo que queremos educar, por Dios? Claro, y mucho menos una academia donde tú digas que hay que ponerle un ITEBI, no sé, al libro tal. No, es imposible. Es imposible. Y mucho menos el pago del colegio. Entonces, o que tú digas que el precio, vamos a ponerle un ITEBI al huevo. Eso no lo puede permitir. Sí, eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque en cierta manera, eso claramente tiene un impacto incluso hasta político, vamos a decir. No, y humano. Y humano. No, señores, pero aquí la gente no va al médico porque no puede comprar las medicinas que te van a recetar. Entonces, también le va a poner impuestos. Entonces, una de las razones por las cuales precisamente ese impuesto tiene que ser disminuido su tasa es porque claramente tiene un peso grande en la clase media y en los niveles de gente, por ejemplo, que son pobres. Entonces, tú le estás liberando, tú le estás dando más capacidad a los sectores de clase media, sectores de bajos ingresos, que tengan más recursos para consumir, para gastar. Entonces, eso es un elemento importante que hay que mantener claro. Hay otros que, ¿verdad? Hay algunas exenciones, evidentemente, que yo creo. Zona franca hay que dejarlo, yo creo. No, y hay otras que los sectores ya, un sector muy maduro. Turismo. Turismo. Sí, yo creo que sí, que turismo. En el caso de la zona franca. Además, nosotros somos un destino barato. Es muy barato, porque déjame decirte lo siguiente, Mónica. ¿Tú sabes qué es lo que hace atractivo aquí el turismo? No son los incentivos, es el tipo de cambio. Claro. La República Dominicana, para un extranjero aquí. Es regalado. Y para un dominicano que vive en el exterior. Venir aquí y pasarse un fin de semana ya dando dinero. Claro, es muy rentable. Claro. Muy rentable. Entonces, ¿qué te digo? Aquí tú lo puedes quitar. Tenemos que cuidar el tipo de cambio, porque una cosa es que ya donde lo tenemos está bien, pero no podemos dejar que se desplace más. No, porque precisamente, porque un tipo de cambio, el 60 por 1, lo que le está dando es rentabilidad a esos sectores. Sí. Entonces, ya tienen muchas. Claro, ya tienen muchas. Entonces, tú no puedes. Contrario al ciudadano. Sí, al que gana el peso. Entonces, al que gana el peso. Que lo que le está quitando. Quitándole. O sea, que para ellos es una exención definida. Ahora, zona franca es delicada. Ahora, en el caso de zona franca, porque hay exenciones que hay que revisarlas y hay que supervisarlas. Hay una distorsión, porque mira, las zonas francas no pagan impuestos sobre la renta. Muchos impuestos, impuestos sobre la renta. Sí. Y el monto de exenciones de la zona franca ronda, según los cálculos oficiales, 39 mil millones de pesos. Entonces, ahí, y además hay un sistema ahí que perjudica a la empresa nacional. Porque la empresa nacional paga impuestos y ellos no pagan impuestos. Pero se supone que ellos van para el mercado exterior. Sí, pero hay un 20% creo que se vende aquí. Sí, es verdad. Entonces, todo eso, en cierta manera, hay que supervisar más, hay que revisar. ¿Por qué? Porque hay una migración de muchas empresas nacionales hacia un régimen de zona franca y no pagan impuestos. Entonces, eso debilita el pago de impuestos internos. Esa idea. Cuando quisiera que se me quedara, nos quedan cinco minutos, el pago del IPI. El pago del IPI a mí me preocupa mucho porque se dice que lo van a revisar y que lo van a subir. Mira, fíjate qué pasa con el IPI. Es muy distinto una persona que tiene varias viviendas. Sí. Que tienen, no conozco aquí gente que tiene una casa en Nueva York, otra en Miami, otra en la Romana, otra en Jarabacoa y la del Santo Domingo. Es verdad que esa gente debería de pagar un poquito más, ¿verdad? Pero el que tiene una sola vivienda y le hacen así, se las reevalúan y que ahora tiene que pagar porque esa persona ha ahorrado durante toda su vida para comprarse una buena vivienda y que ahora le salgan con que la va a tener que vender. Yo creo que ahí deben haber dos tipos de tasas. Aquellos que tengan una vivienda y que incluso eso hasta puede ser reducido. Y aquellos que tengan más, ahí entonces tú le pones un dos en vez de ser un dos porque al final eso es como tú dices, eso es altamente penalizando a aquel que tiene una vivienda versus aquellos que tienen varias viviendas. Por ejemplo, tú como profesional, tú quisieras tener un mejor apartamento, entonces uno no se va a comprar un mejor apartamento porque uno va a tener que pagar mucho de IPI. Sí, porque te van a pagar, te cobran el IPI y eso va a la base de la suma de dos apartamentos, tres apartamentos. Sí, pero si es uno solo, aunque sea muy bueno, que no es mi caso, mi apartamento no es que sea, pero yo quisiera tener uno mejor, entonces eso va a ser una preocupación para mí. Eso es absurdo. Yo lo que creo es que en esos casos no se puede penalizar a aquel que tiene un apartamento para vivir y no para hacer negocio. Exacto. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Exactamente. O sea, aquí hay que ponerle al que tenga apartamento para hacer negocio. Exactamente. Que no tiene uno solamente, tiene varios. No se está cobrando por el alquiler, por los alquileres no se está cobrando, porque yo. Bueno, por los alquileres no. Porque si se cobra por el alquiler ya no se le debe subir el IPI. No, no, pero no se está cobrando por el alquiler. No se está cobrando por el alquiler. No se está cobrando por el alquiler. Hay exenciones, incluso hay por seguro, prima de seguro esas cosas. Entonces, ¿cómo se articularían estas reformas? Ya para cerrar en estos tres minutos que nos quedan. ¿Cómo se articularían? ¿Qué sería primero? Serían, porque aquí las cosas, por ejemplo, también esos, el anticipo que fue un impuesto transitorio que nunca se quitó. Déjame, qué bueno que tú pones el tema del anticipo, porque ya con esa propuesta que nosotros hemos hecho de el impuesto, de cómo cobrar el impuesto sobre la renta, básicamente a las personas jurídicas, no hay necesidad de tener el anticipo. Claro, eso no puede ser de golpe, porque tú sabes que el anticipo, como es un adelanto, es una venta básicamente que tú haces por adelantado, o anticipadas, como vamos a decir. Y el Estado tiene que tener un, antes de, tener un monto de recursos que le pueda permitir en los meses, o seguir sus operaciones, por lo tanto, no le puede sacar la alfombra debajo. Tiene que ser un proceso, obviamente, gradual, pero debe de desaparecer. Un minuto, siriaco, ¿y la minería? Bueno, tú sabes que... Porque el oro está carísimo. El tema extractivo, nosotros también lo ponemos en la mesa. Yo creo que la República Dominicana, como es un bien que genera mucho impacto ambiental, también tiene que pagar sus costos. Y el Estado tiene que ver eso, el Estado tiene que revisar contratos, y evidentemente por ahí también hay un espacio importante para poner... Al final, el oro no va a ser para toda la vida. No, no. Y al final eso va a tener un impacto. No, no. De manera que eso hay que comenzarlo a cobrar desde ahora. Sí, es verdad, porque se nos acaba. Se nos va a acabar. Bueno, lo importante es que esta reforma lesione lo menos posible la economía de las familias. Sí, a la gente, así mismo. Y el gobierno pueda desempeñarse, porque tampoco de nada nos sirve no hacer reformas, y cuando vengamos a ver que la deuda es impagable, que no lo es ahora mismo, hay que aclararlo, pero podría convertirse. Podría convertirse. Bueno, Siriaco, vamos a seguir analizando estos temas que nos influyen a todo, en los bolsillos, en el caminar, en el respirar, es la vida del país. En el presente y en el futuro. En el presente y en el futuro. De manera que tenemos que estar muy pendientes de todo esto, y ojalá que sea lo que más le conviene al país. Gracias, Siriaco. Gracias, amigos, a ustedes por sintonizarnos. Y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!